Buenos días, el día de hoy veremos el uso de un counter ascendente en un diagrama de escalera. Como pueden ver yo aquí tengo mi contador, es un contador ascendente, está conectado a un sensor y a un botón de reset. La función de un contador es que después de cierta cantidad de pulsos, la corriente va a seguir por aquí y va a encenderme alarma. Entonces veamos la simulación, pero antes de eso veamos esta parte. Vamos a configurar una entrada para que esté acorde con el contador. Anteriormente vimos que para configurarlo en relación a un timer había que escoger fill. La única diferencia es que aquí va a ser una C en vez de una T. La C es de counter, la T es de timer. Entonces es counter y automáticamente se enlaza esta entrada con la salida del counter. Ok. Cuando yo lo presiono una vez, me aparece aquí que se ha pulsado una vez el botón. Yo le puse como para el máximo 8. Entonces cuando yo presiono esto 8 veces, llegamos a la 7. Cuando yo presione el botón una vez más, se tendrá que activar esta entrada, haciendo que la electricidad pase hasta la alarma. No importa cuántas veces lo vuelvo a presionar. Mi estado no cambiará. La forma de ser encendida no importa cuánto lo presione hasta que presione el reset nuevamente. Esto es todo de este video. Este fue el contador ascendente. Muchas gracias. 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 Gracias.